Hay muchos líderes que les cuesta mucho moverse y que pretenden que las cosas sigan siendo como ha sido siempre, que siga funcionando lo que antes funcionaba. Y a mí me parece, la verdad, por su parte, ya solamente el hecho de hacer un cambio tan radical, me parece que es una señal de una compañía muy valiente. La felicidad tiene un color y es el rojo porque lo decimos nosotros y ya está. Es como, hombre, ya sabemos que Coca-Cola es de color rojo y que vuestro territorio es la felicidad, pero nos lo habéis contado de maneras tan bonitas, tan emocionantes, tan, no sé, nos habéis hecho partícipe de la marca que porque ahora en un cambio tan significativo solamente nos decís que la felicidad tiene un color y que es el rojo y ya está y que, por cierto, aquí están las nuevas latas. A mí se ha quedado cojo, simplemente no me hace partícipe y no me involucra emocionalmente en absoluto. Lo que he visto en la comunicación me parece más casi un espejo de la campaña táctica del color. Me parece un gesto, pero no me parece que esté dotado de muchos valores. Creo que si solo hablamos del diseño nos quedamos un poco superficiales. Yo creo que es más, o sea, este ejercicio es algo más grande, es más de marca. Creo que es más un ejercicio de intentar que todo reme hacia el mismo sitio a nivel de comunicación, por lo menos a nivel de comunicación. De alguna forma, tanto Live como Zero ya había creado un valor de marca, o sea, ya tenían una personalidad. Y ahora, aunque esté solo esta parte de Recuerdo de Live, esta parte de Recuerdo de Zero, ya tienen la personalidad que había adquirido con el tiempo. Creo que si la hubieran lanzado al principio así, al igual, hubiese sido más confuso, pero ahora como que ya está muy marcado. La gente sabe lo que es Zero, sabe lo que es Live, sabe la personalidad que tiene, sabe los beneficios y los contras que tiene cada una. Pero ellos dicen que es la cocalización, o sea, que realmente ellos lo que están haciendo es volver un poco a los orígenes, coincidiendo además ahora con el cumpleaños de la botella, la mítica botella Contour, con lo cual, pues, de entrada me parece un cambio lógico. En la Coca-Cola Simple creo que el cambio es un cambio lógico, ¿vale? Es donde más acertado lo veo. Pero sí es verdad que en el resto de sus productos creo que va a tener que tener una evolución realmente para dar a ese paso que quieren de unificar todas. Yo le voy a poner un 9 al diseño. Como diseñador gráfico me parece que es un ejercicio que mucha gente puede decir que es simplista, pero me parece que no sé que es funcional y me parece que unifica sobre todo la marca, que yo creo que es algo importante.